Y comenzamos a repasar estas imágenes de boxeo porque atención, hay luto en el viril deporte del boxeo. Un púgil cruceño, este fin de semana, el 5 de mayo en realidad, viajó hasta Trinidad Fabio Dorado, de 16 años, para rivalizar frente a un exponente un poco más adulto que él, de mayor edad. Y el cruceño solo aguantó hasta el tercer round. Y ahí fue noqueado prácticamente, sufrió un golpe durísimo, que lo llevó de inmediato a una clínica donde ha fallecido esta madrugada del día jueves. Y a partir de ahí el Ministerio Público investiga en qué condiciones se realizó esta pelea, bajo su vigilación de quién, quién lo organizó, cómo se hizo. Son problemas serios que naturalmente se van a resolver en el transcurso de las próximas horas. ¡Vamos! 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 ¿S KLASBOX its vielä se alianó? ¡ grandpa! ¡Marco-valdo! ¡ils de los ligos! ¡Hagio un pueblo связado francisco! Un chiquillo de 16 años era, como veían ustedes son imágenes que fueron gastadas por un celular, el cuerpo de Fabio Dorado llegará en el transcurso de las próximas horas, los familiares lo están trayendo del Beni para ser velado precisamente en Santa Cruz de la Sierra. De aquí para adelante será el Ministerio Público que tenga que ver con la investigación. Continuamos con más en la red.